Ok, tengo que resolver esta operación combinada Antes de resolverla recuerden ingresar a cadmconvexas.com Donde van a encontrar videos de todos los ejercicios del video Ok, entonces vamos a ver Raíz cúbica de menos 27 menos 9 Todo en valor absoluto Más 20 entre 4 Menos valor absoluto de menos 20 ¿Ok? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, vamos a ver Hay que resolver primero la raíz Primero se resuelven raíces y potencias Raíz cúbica de menos 27 Vamos a descomponer el 27 Tiene tercera que es 9 Tiene tercera que es 3 Y tiene tercera que es 1 ¿Ok? Entonces el 27 Va a ser 3 a la 3 Como la raíz es igual a la exponente y se cancela Entonces me va a quedar menos 3 ¿Estamos? Entonces el resultado de raíz cúbica de menos 27 es menos 3 Vamos a borrar esto para poder continuar Entonces Menos 3 Menos 9 Valor absoluto Más 20 Entre 4 Menos Valor absoluto de Menos 20 ¿Ok? Entonces A menos 3 le quito menos menos Ya Debo 3 Y me cobro 9 Voy a quedar debiendo 12 Acá tengo una división 20 entre 4 Son 5 Ahora vamos a resolver Los valores absolutos Valor absoluto de menos 12 Es 12 Valor absoluto de menos 20 Va a ser 20 Entonces tengo 12 más 5 17 Y 17 menos 20 A 17 le quito 20 Entonces me voy a dar 5 ¿Quién es mayor? ¿El 17 o el 20? Perdón Esos 3 Disculpen Esos 3 ¿Quién es mayor? ¿El 17 o el 20? El 20 ¿verdad? Entonces va a quedar Negativo Recuerden Ingresar a Canemacompensa.com Donde ahora encuentro los videos De todos los ejercicios del libro De todos los ejercicios del libro Lesión Vamos Bien Os O ail Gracias.